A mí el tema de los alimentos es algo que me fascinó desde que yo era pequeño, sobre todo porque era una persona que ya se me ve que me gustaba todo y todavía me gusta todo. Entonces el problema que hay ahora es que ahora hay muchos alimentos procesados y los niños no quieren comer verduras, prefieren comer alimentos procesados. Y entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que los niños, vosotros que sois más jovencitos, os comáis las verduras que os ponen vuestras padres? Pues tendremos que darles una apariencia muy diferente. Pero antes de empezar la charla quiero saber si todos los asistentes ven bien los colores. Aquí tenemos un test clásico que se hace en óptica, se denomina el test de Isihara y entonces espero que todos vosotros podáis ver en la primera casilla el número 7. Si alguien no lo ve, que levante la mano. ¿No ves el número 7? ¿Qué número ves? Ninguno. ¿Qué ves en la casilla esta de aquí? No tengo... aquí. ¿Qué número ves aquí? ¿Él? 12. Vale. ¿En la segunda ves el 12 también o ves otro número diferente? En la segunda de arriba. Nada. Vale. No te preocupes porque hay personas que no pueden ver todos los colores y a eso se le denomina daltonismo. No es ningún problema, simplemente es algo genético pero que se puede solucionar mediante el estudio de los diferentes colores y la comprensión de los mismos. Como vemos, no todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de ver todos los colores. ¿Cuántas veces han pensado usted en si ese rojo lo vemos todo igual de rojo? Porque mucha gente lo verá rojo, muy chillón y otras personas lo verán rojo, más granate. Y suele pasar mucho, sobre todo, con el verde aguamarina que unos lo llaman verde y otros lo llaman azul. Tenemos aquí cuatro imágenes en las cuales hay colores y son los colores que nos proporciona la naturaleza. Pero es que estos colores nos están enviando un mensaje que le sugiere a usted la imagen. Las cuatro fotografías juntas. No sé, quizá los azules frescor y los rojos calidez. Vale, los azules frescor, los rojos calidez. Pero esto tiene una representación. ¿Hay cuatro? ¿No se te ocurre nada? Ahora mismo estamos en pleno abril. La primavera. Muy bien. Cada una de las imágenes representa los colores que vemos nosotros en cada una de las cuatro estaciones del año. Los colores nos están mandando un mensaje. Además, no solamente los colores de la naturaleza, sino también nos transmiten un lenguaje. Como vemos, tenemos el mandril, el pavo real, con esos colores atraen a las próximas progenitoras de sus hijos. Tenemos a las ranas de Costa Rica o tenemos a la seta amanita, la cual nos está avisando con ese color rojo intenso que son venenosas. Además, las abejas tan importantes en nuestra naturaleza se sienten atraídas por los colores. No todas las flores de todos los colores reciben abejas, porque a ellas les pasa lo que a nosotros les gustan los colores. Pero si yo os hago una pregunta ahora mismo sobre qué es el color, ¿alguien me lo sabría definir? Que levante la mano. Dime qué es el color. Vuestra compañera dice que es la longitud de onda que se refleja y que se absorbe, que es lo que vemos. Esa es la definición que me ha dado su compañera, la asistente que tenemos aquí delante. ¿Alguien me podría dar una definición más concreta, más cortita quizás? Fijaos que es algo con lo que contamos todos los días. Es decir, el color lo vemos todos los días, pero no sabemos definirlo bien. El color no es una longitud de onda, es lo que tendemos a decir todos. El color tampoco es una propiedad de los objetos. No son los objetos los que nos entran los ojos. Esa cartera no es la que me entran los ojos y me dice que esa cartera es roja. Lo que entra en el ojo en realidad es la luz. Y es, como decía vuestra compañera, que en eso sí ha estado acertada, es la luz que se refleja o la luz que se transmite. La luz se transmite cuando pasa a través de un objeto transparente. Y si les pregunto a ustedes de qué color es el tomate que vemos en pantalla... Señora, ¿de qué color ve usted el tomate? ¿Pero usted cree que ese tomate es de color rojo? ¿Todos veis el tomate de color rojo? Sí. El tomate es de todos los colores menos rojo. Por eso lo vemos rojo, porque se refleja. Entonces, esto que se refleja es la luz que pasa a través de nuestros ojos. Pero no solo eso. El color no es la luz que pasa a nuestros ojos, que se refleja o se transmite. Porque si no hubiera cerebro, pues no habría colores. El cerebro interpreta la luz que pasa a través de nuestros ojos y lo interpreta como color. Por eso algunas personas no son capaces de ver todos los colores. En definición, la más cortita y la más concreta, podríamos decir que el color es la respuesta que da nuestro cerebro a la luz. Que se refleja o que se transmite. Y eso lo hacemos a través del sentido de la vista. Como decía antes Miguel, nosotros cuando nos acercamos a un alimento, siempre evaluamos con nuestra vista si nos apetece comerlo o no nos apetece comerlo. Porque la apariencia y el color de ese alimento es el que nos va a decir si está en condiciones para comerlo o para no comerlo. Y ya puestos en el color de los alimentos, deciros que tenemos alimentos de todos los colores. Desde el blanco hasta el negro, de todos los colores. Y esos colores se los dan los pigmentos. Por ejemplo, en el caso del vino, de las fresas, de los frutos rojos, son los antocianos, que son moléculas químicas que componen parte de su estructura. Los antocianos, la luz se refleja en esas moléculas y da color rojo. Por eso, en toda su gama, desde granate hasta el rosa. Los carotenoides son los colores que dan lugar al naranja de la zanahoria, al licopeno también del tomate. Que el tomate en realidad lo vemos rojo, pero cuando no está del suficientemente maduro, lo vemos de color anaranjado. Igualmente, que los cítricos, con los cuales nos hacemos el zumo por la mañana. Las clorofilas dan colores verdes. El aceite de oliva, cuando vamos al supermercado y lo compramos, siempre decimos, Este amarillo, que es más dorado, es mejor que este, que es más verde, más oscuro y más turbio. Eso es falso, porque depende del tipo de aceituna, aparte del proceso tecnológico que hayas sufrido, pero sobre todo depende del contenido en clorofila. Por supuesto, un aceite de oliva más verde, más clorofila tiene. Los flavonoles, como las uvas vuestras, palomino fino, de aquí, de Jerez de las Fronteras, y vuestros maravillosos vinos generosos, desde el fino hasta el oloroso. Porque nosotros vemos, por ejemplo, el Pedro Jiménez como un vino muy oscuro. Conocéis el Pedro Jiménez, ¿verdad? Y lo vemos como un vino de color marrón, pero en realidad es un vino blanco. Y es un vino que tiene muchísimos compuestos de flavonoles y fenoles. Hay otros compuestos menos conocidos para nosotros, como las betalaínas, que son de productos sobre todo la pitaya, que es asiática, o la betala, que es como una especie de cebolla de Sudamérica. También nosotros tenemos color en nuestros músculos, tenemos hemoglobina y mioglobina. El jamón serrano es de color rojo por esos compuestos. Y luego ya algunos colores que están formados por los tostados, que es de las cervezas, el pan, la miel, que son melanoidinas. Pero no solamente estos compuestos dan colores, porque estos compuestos también nos están avisando de un principio activo y de que estos alimentos van a ser buenos para nosotros. En el caso, por ejemplo, de los carotenoides, nos están diciendo que ese producto, ese tomate, esa naranja, tiene vitamina C. Y la vitamina C, pues, nos aporta cosas beneficiosas en nuestro organismo. O en el caso de los antocianos, que tiene muchos anticancerígenos. El color también nos está indicando que el alimento tiene propiedades. Si yo les hago a usted una pregunta de qué color es la carne cocinada, vamos a suponer un chuletón de ternera. ¿De qué color lo suele ser? Marrón, ¿no? Si hacemos carne guisada, ¿de qué color se vuelve? Marrón. Y si hacemos una pechuga de pollo, beige, ¿no? Un marrón clarito. Entonces, ¿por qué el jamón cocido, el jamón de lloro es de color rosa? ¿No lo habéis pensado nunca? Porque si me están vendiendo jamón cocido, ¿por qué es rosa cuando debería ser marrón? La industria alimentaria hace que los productos sean apetecibles y nos gusten. Es de color rosa porque utilizan sustancias del nitrógeno, nítricos, y la hemoglobina, la mioglobina, se transforma en óxido nítrico. ¿Para qué hacen esto? Para que el jamón de lloro dure meses y meses en nuestra nevera. Para que no sea infectado por la bacteria Clostridium botulinum, que es la causante del botulismo, causa parálisis facial. De hecho, las esporas de esa bacteria se utilizan para el voto, de ponerse los labios como Belén Esteban. Y se le añade al jamón cocido que compran ustedes en la charcutería, óxido nítrico, con lo cual no están tomando un alimento de forma natural. Para que el jamón de lloro sea natural, tiene que ser marrón, que es como en la carne cocida. Entonces, nos preguntamos, ¿y por qué no nos lo ponen marrón? Las razones son obvias, el jamón es muy grande, tarda mucho en venderse y se pondría malo al cabo de una semana si no lo vendieran en su estado natural. Por eso la industria alimentaria aprovecha de la química y la tecnología de los alimentos para transformarlos. Este color rosa que hemos visto, como lo vemos, pues si no hay luz, no lo vemos, es todo negro. Si no tenemos cerebro, no lo vemos. Pero en el momento que encendemos la luz, como vemos en esta copa de vino, estamos viendo que la luz atraviesa el mosto, digamos el vino ya elaborado, el cual contiene los famosos antocianos. Y los antocianos son los que dan el color rojo al vino. Y nuestro cerebro lo interpreta a través de los conos y los bastones que tenemos en nuestros ojos como color. ¿Sois todos de aquí, de Jerez de las Fronteras? ¿No? Vale, ¿dónde eres tú? De Ávila. Ah, Almería. Vale. Pues siendo de Almería, ¿cómo llamáis en Almería al color azul más oscuro? ¿El azul más oscuro en Almería, cómo lo llaman? ¿El color de la camiseta de su compañera? Azul marino. ¿Azul marino lo llaman? ¿Aquí en Jerez de la Frontera, cómo llamas al azul más oscuro? Azul marino. Se llama azul marino, ¿no? ¿Vale? El tono, que es el color dicho azul, es el tono. ¿Vale? Marino ya es una variación. El tono del color es propiamente el color, que es rojo, amarillo, verde, azul. Pero cuando me dicen marino, es porque influye otra cosa. Y ya está influyendo la claridad. ¿Vale? Me has dicho que el azul más oscuro se llama azul marino. Y en Jerez de la Frontera, ¿cómo se llama? El más claro. ¿De dónde es usted? De Segovia. De Segovia. Muy bien. Casa Cándido, con muy buen cochinillo allí. Muy bien. Y los judiones de la granja, me encanta. En Segovia, el color azul más clarito, ¿cómo lo llama usted? Azul cielo. Azul cielo. Estamos haciendo una distinción entre un tono, que es el azul, del azul marino al azul cielo. Pero están ustedes equivocados. Porque el azul más oscuro, en Jerez, en Segovia y en Almería, se llama negro. Y el azul más claro, se llama blanco. Cuando hablamos de esa variación, estamos hablando de la claridad. Si no tenemos luz, el color va a ser el negro. ¿Por qué no lo vemos? Porque no llega la luz. Recordad que es la luz la que nos va a informar sobre el color. Pero es que tenemos más todavía. Tenemos la saturación. Cuando los padres van a tener un bebé, siempre arreglan la habitación, que les sobra en la casa. Y normalmente vamos a pintarle la habitación al niño o a la niña. ¿Y qué colores le suelen echar a la pared? Colores pasteles. Los colores pasteles son colores, tonos poco saturados. No tienen mucha saturación. Sin embargo, la bombona de butano, del butanero, que nos sube la bombona a casa, eso sería un color naranja muy saturado. Entonces sería naranja-butano. Estas son las tres características más importantes que tiene el color. El tono, que es el color propiamente dicho, azul, rojo, amarillo. La claridad es la que me va a distinguir entre el azul marino y el azul cielo y el blanco y el negro. Y la saturación es la que me va a definir si un color es pastel, si es mate, si tiene brillo o si tiene mucha saturación y es fluorescente. Porque los colores fluorescentes son los colores más saturados, que dan esos colores metálicos, por ejemplo, del caparazón de los escarabajos. Pero también tenemos que tener en cuenta el tipo de iluminación que utilizamos. Ahora mismo aquí, debajo de esta carpa, la iluminación es fabulosa porque es natural, es del sol y no necesitamos encender esta lámpara. Por tanto, aquí veríamos un trozo de carne como realmente es del color de la carne. Si lo miramos aquí, este jersey es amarillo ocre y se ve así. Pero ¿qué pasa si yo me meto, si oscurece, encendemos esa lámpara? Pues que el color variaría bastante. Por eso es muy importante tener en cuenta dónde vamos a ver el alimento. Cuando vamos a la carnicería, muchas veces vemos la carne metida en cámaras con una luz como de color rosa, ¿no? No sé si os habéis fijado. Normalmente son tubos fluorescentes promoluz. Esta carne que tenemos aquí, el asma carne, después de 22 días a 20 grados. Es decir, es carne que está en mal estado. Como no la podemos oler, pues no podemos distinguir. Pero por el color podemos saber si esta carne está bien o está mal. Si ponemos luz estándar, la luz de nuestra casa, podemos ver que la carne tiene un aspecto no muy agradable. Ya está tirando a verdoso. Ya se ve que la carne está pasada. Incluso sin olerla, nos huele mal. Pero en la carnicería me la vendieron con el promoluz. Y cuando llegué a casa dije, uy, esta carne no tiene el mismo color que tenía la vitrina de la carnicería. Otras carnicerías más legales, mejores tipos, lo que hacen es utilizar la luz normal. La misma que vas a ver en tu casa, pero le meten un filtro ultravioleta. Lo cual también cambia el color de la carne y le da buen aspecto. Y ya si vemos la carne en la oscuridad, la veríamos negra, pero con un poquito de luz, una luz muy tenue, podríamos verla también de buen aspecto. Por eso os recomiendo que siempre que vayáis a una carnicería que no sea de confianza, por supuesto, hagan uso de la luz del día. Salen de la carnicería, la ven y si no les gusta van y la devuelven. Además, el color no está solamente influenciado por la luz, sino también nosotros cuando nos dirigimos a un alimento vemos otras propiedades de los alimentos. En el caso del vino, por ejemplo, podemos ver que aquí hay burbujas. ¿Y eso por qué tiene burbujas? ¿Por qué hay burbujas en ese vino? Porque es un vino espumoso. Estas burbujas nos están indicando que es un cava o es un vino, o un champán o un vino espumoso, que no es un vino normal. Pero sí lo hacen apetecible. Mucho más apetecible que un vino que no está filtrado. Este es el famoso mosto que toman aquí en Jerez cuando termina la vinificación. El mosto es de color turbio, no significa que esté malo, pero simplemente los consumidores que no estamos acostumbrados a beber mosto, pues nos resulta desagradable. Nosotros preferimos aquellos vinos blancos que son más transparentes. A veces, cuando nos bebemos un vino muy evolucionado, pues también nos encontramos en el fondo de la copa esas cositas. Y esas cositas nos hacen pensar que ese vino está malo. Y a lo mejor no lo hemos bebido y hemos dicho, pues no estaba tan malo, pero no entiendo por qué tiene estas cositas. Incluso antes de abrir la botella, vemos y lo rechazamos. Lo rechazamos porque pensamos que ese vino no está bien. Esos son cristales de ácido tartárico naturales del vino que han precipitado por la evolución del envejecimiento del vino. No son para nada malos. Son desagradables en la boca, sí, pero los quitamos y no hay ningún problema. Usamos un decantador y ya está. Pero eso también nos está haciendo si ese vino lo queremos o no lo queremos. Los que sabemos que eso es un cristal de ácido tartárico, sí queremos ese vino. Porque además sabemos que es un vino bueno y evolucionado. Los que no lo saben, pues nunca van a comprar un vino que se encuentren esos trozos de ácido tartárico en su interior. Y además el color, por ejemplo, una vez más en el caso del vino, también nos puede decir de una copa que si tiene colores granates y violetas es un vino joven, un vino del año. Sin embargo, si el vino ya tiene colores anaranjados, significa que ya tiene más de cinco años en barrica o en botella, que es un vino, un crianza o un reserva. Eso significa que nosotros, si vamos a comer, a tomar un vino con una carne, lo ideal sería tomar un vino más fuerte y sería un vino que tuviera tonos naranja. Si queremos un vino más suave, sería un vino con tonos granates y violaceos. Eso es lo que hace que el color nos dé la información sobre el tipo de madurez del vino, al igual que de la uva. Nosotros cuando las uvas tintas son de color verde o cualquier fruta, nuestra cesta de las frutas, que está muy verde, sabemos que esa fruta no la podemos comer porque todavía es ácida y al ser ácida hace que los compuestos que confieren esas frutas sean de color verde. Pero según va madurando y se va acumulando azúcares en las frutas, sucede el envero, que es el cambio de color, hasta tener las uvas de color tinta. El color también nos está informando de la madurez de un alimento. Vosotros lo sabéis con los plátanos, ¿no? Un plátano verde nunca lo comeréis. Un plátano amarillo con las pepitas negras ya sabemos que es un plátano que está maduro. Hay otros factores que influyen, como el ribete, el borde del vino. Cuando inclinamos la copa no es igual de rojo que si la tenemos recta. ¿Por qué? Por el efecto del espesor. Si en una copa echamos mucho vino, lo vamos a ver más rojo. Si echamos poco, lo vamos a ver más rosado. Y si la inclinamos, pues más rosado todavía. El espesor también hace que varíe la cantidad de luz que entra a través de la copa y, como interpretamos nosotros, el diferente color. ¿Cómo se mide el color? Existe una ciencia que se denomina colorimetría y puede ser mediante pruebas químicas y mediante aparatos físicos. Metemos una manzana en un aparato con una bombilla y con una cámara fotográfica y nos mide el color. Pero, claro, esto lo podemos hacer en centros de investigación donde disponemos de esos aparatos. Además, es muy complejo porque tienes que hacer cálculos matemáticos para averiguar exactamente el color de un alimento. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para ver el color en nuestras casas? Utilizar sistemas más sencillos como son el libro de Munchell, que ese libro lo venden en cualquier librería. Es un libro que se dispone de plaquitas pequeñitas de diferentes colores, con las cuales nosotros podemos comparar el color de nuestro alimento con el color que viene en el libro y te dice exactamente qué color es. Pero tenemos más cosas. Tenemos, además, cartas de comparación de naranjas, escalas hechas con piñas naturales, desde la más verde a la más madura. Y si vamos al supermercado podemos determinar con esas fotografías si la piña que yo voy a comprar está o no está para comérsela sin tocarla. Porque en muchas fruterías no te dejan tocar las frutas. O no la puedes tocar porque está detrás del mostrador. Entonces tú vas con las fotografías y dices aquella manzana porque está en su punto para hacerla asada yo esta noche en mi casa. También tenemos cartas que comparan la yema de los huevos. Esos huevos de campo que las gallinas solamente han comido hierba y lombrices o maíz van a tener una yema mucho más anaranjada que esos que se han criado con pienso en una jaula. Entonces, para determinar la diferencia del color de la yema también existen cartas de colores como la de las casas de pintura. Igual, cuando vamos a la casa de pintura siempre nos dan una carta de ese estilo. Y además, últimamente está desarrollado para el salmón porque muchas veces vamos a la pescadería y nos dice salmón noruego salvaje. Y nos vamos a la etiqueta, miramos origen España. Y tú dices, a ver, origen España y me estás diciendo que es salmón noruego y que es salvaje. Lo han criado en una piscifactoría en Gijón. Perdona, a mí no me puedes engañar. Nosotros, a través de la apariencia del color, podemos ver que un salmón que está más veteado, que tiene más contenido blanco en sus betas, es un salmón que ha sido criado en piscifactoría porque ha comido bien y se ha movido muy poco. Es decir, un salmón gordo que come, se llena bien de grasa y entonces es lo que vemos ahí. Un salmón salvaje, sin embargo, lo veríamos mucho más oscuro y con menos veteado graso. Eso pasa también en el jamón ibérico. Cuando nos tratan de vender jamón ibérico, si vemos que tiene mucha grasa, realmente grasa blanca, tiene que tener grasa parda para que sea de verdad de bellota, pues yo como extremeño que soy, el jamón lo veo de lejos y lo diferencio muy bien. Y además, estas cartas se han desarrollado porque hace poco han dicho que el atún de barbate que tenéis aquí ha perdido prestigio porque algunas cooperativas se han dedicado a darle colorante al atún para comer y volverlo más rojo. Y están vendiendo el atún de barbate cuando realmente no es atún de barbate, es atún de china que le han echado colorante para que se lo coma y se vuelva su carne más oscura y parezca el atún de almadraba de barbate. En consecuencia, el color también nos está indicando si nos están engañando. Otra también para verduras, para melones, para cosas. Y además, nos podemos fijar en la textura. La textura, eso que ven ahí, ¿qué piensan ustedes que es? Es el hombro de una chaqueta de piel. Pero a que solo con verla ya saben qué textura va a tener que la piel va a ser como la de un gato, con el pelo corto que va y que viene. O por ejemplo, el musgo. Si solo con verlo están sintiendo en sus manos la sensación de cuando se toca el musgo, de esa esponjosidad y ese frescor. Por favor, ese de ahí, ¿qué piensan que es? Dime. ¿Eh? Es polen. Es polen visto al microscopio y existe polen de diferentes maneras, de diferentes colores. Nosotros no lo vemos porque es muy pequeñito, pero las abejas sí lo ven. Entonces a las abejas les pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros vamos a las fruterías y siempre vamos a buscar la manzana más roja, el tomate más rojo. Las abejas hacen lo mismo con el polen. Buscan aquel que les apetece. Si vemos esto, ya estamos pensando que hay algo húmedo. Entonces, esa sensación, solo con verla, de la apariencia, también sabemos que algo está mojado. Y eso que hay ahí, ¿qué piensan ustedes qué es? Es algo tropical, una fruta. Coco. Esta es la cáscara de un coco. Y solo con verla ya se están imaginando ustedes la rugosidad que transmite esa cámara. Bueno, son muchos los factores que influyen, no solamente el color, sino también el brillo, la uniformidad, las propiedades temporales, etc. Y también influye mucho nuestro estado. Si nosotros estamos desanimados porque hemos tenido un problema, los colores no los vamos a ver igual. Sin embargo, si nosotros estamos muy contentos, el color lo vamos a ver con mucha más intensidad. Porque nuestro ojo, nuestra pupila, se abre y se cierra y deja pasar más o menos luz. Y recordamos que el cerebro es el que nos dice de qué color es. Y si nuestro cerebro está deprimido, no nos va a decir exactamente el color que tienen nuestros alimentos. También influye mucho el tamaño y la forma. Seguro que a muchos chicos jóvenes no les gusta comer pescado. Sin embargo, ¿por qué las varitas de merluza son poligonales? Pues las varitas de merluza son poligonales como estrategia de la industria alimentaria. Porque a las personas, incluso que no comen nunca pescado, les encanta. Por esa textura que tiene crujiente, de color amarillo. Y sin embargo, estás comiendo pescado y no te estás dando cuenta. Porque si te ponen una dorada entera, pues a lo mejor no te apetece tanto. Pero si te la dan ya procesada, fritita, pues está bastante rica también. No quiere decir que sean malas, ¿eh? Y así con toda la industria alimentaria. Nosotros cuando hacemos en casa unas galletas con pepitas de chocolate, pues nos queda algo parecido al plato de abajo. Salvo que seas un artista y te pongas a colocar las pepitas. Sin embargo, a la industria alimentaria le quedan perfectas. Desarrollan todos los mecanismos para atraernos y para que nosotros le demos nuestro bien más preciado, el dinero. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo, un plunkey con pasas. Mira las pasas donde están, abajo. Eso lo ha hecho alguien en su casa. En la industria alimentaria las pasas aparecen perfectamente distribuidas por todo el pastel. Eso que ven ahí, ¿qué es? ¿Lo reconocen? Es un helado. ¿Vale? ¿De qué? ¿De qué pensáis? ¿Qué es el helado? ¿De qué sabor? ¿De? De vainilla. Muy bien. El helado de vainilla no lo ponen así, amarillito, clarito y todo. Pero ¿de qué color es realmente la vainilla? La vainilla es blanca. ¿Han visto ustedes alguna vez la vainilla? La vainilla es negra. Entonces, ¿por qué me están vendiendo un helado de color blanco, clarito, cuando en realidad la vainilla es negra? Eso es otra de las estrategias de la industria alimentaria. Porque el negro representa rechazo, tóxico, algo tóxico, algo que no queremos. Sin embargo, le ponen un color más apetecible con el aroma de la vainilla. Y eso es lo que hace cambiar. Pero nos equivoca, porque nosotros todos hasta ahora hemos pensado que la vainilla era de color blanca. Y la vainilla es de color. Sí, la flor es cierto que tiene el mismo color. Sí, por eso está la flor puesta. Pero bueno, lo que es realmente la vainilla es marrón, negra. Y aquí tenemos algo que les gusta mucho a los niños, que son las gominolas, las golosinas. La industria alimentaria también se ha encargado de prepararlo. Los ojos de color, cuando compramos una bolsa, la mayoría de ellos son de color rojo. Porque el rojo es el color que más nos atrae. Cuando vamos a la frutería, está demostrado científicamente que siempre en nuestra cesta de la compra, la mayoría de los productos son rojos. Nos gustan más las sandías, nos gustan más las cerezas, nos gustan más las manzanas rojas. Nos gusta todo aquello rojo porque es lo que más nos atrae. El color rojo porque nos representa dulzor y todo. Entonces, las bolsas de gominolas siempre son de ese color. Y simplemente deciros que no os preguntéis por qué la comida sana, la comida natural, es tan cara. Más bien preguntaros por qué la comida rápida y la comida basura es tan barata. Así que aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues ya está. Gracias. 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 Gracias.